Ya en Quetzaltenango, aquí hemos visto ya la llegada del director del sistema presidenciario, por favor, para que usted nos pueda comentar exactamente a qué es lo que se viene y confirmar algunos datos que se tienen duda de cuántos fallecidos y todo, por favor. Muy buenas noches, nosotros ahorita de información preliminar, ustedes ya ven que vengo llegando de Guatemala, tenemos ahorita precisamente hacer un conteo general y tener ya alguna estadística certera y no tener ya más especulación de que se habían hablado de 14, de 21, de 20 fallecidos. Al momento la información que tengo es confirmada, es que son 7 personas, desconozco los nombres, ahorita vengo a tratar de tener toda esa información, como también testimonios y más que todo relatos de los hechos de lo que sucedió, explicación de los hechos, tenemos un grupo de privados de libertad que exigen hablar con mi persona y es por eso que estamos aquí presentes y pues les suplico a todos ustedes paciencia, sé que han aguantado frío, han aguantado hambre de estar aquí, pero es parte de lo que nosotros tenemos que venir a investigar para no seguir especulando con falsa noticia. Director, ¿tiene relación este caso con el asesinato de una mujer hoy en la zona 6 de Quetzaltenango? Específicamente eso es lo que venimos a tratar, a esclarecer los hechos y los motivos, lo cual detonó este repudiable hecho por parte del sistema penitenciario, por parte de mis autoridades de gobernación y también por parte de la población. Hay rehenes. ¿Quién es la que se mantiene? Se habla de temas de extorsiones. ¿Qué es la que se mantiene o se está dando a conocer? De hecho ya hay un audio por parte de un privado de libertad supuestamente. Pues nosotros venimos a constatar que este audio sea, como les digo, sea cierto, sea verídico. Nosotros vamos a, primeramente vamos a sacar todo lo que tenga ya Policía Nacional Civil, que fueron los que prácticamente retomaron el control, ¿verdad? Con autoridades del sistema penitenciario y también, de hecho, estamos verificando que ya el Ministerio Público se hizo presente y ellos son los que tendrán la versión final de lo que pasó según sus dictámenes. ¿Tienen el control? Tenemos el control, es únicamente el pequeño grupo de privado de libertad que está exigiendo hablar con nosotros, entonces por eso es que estamos acá y venimos a atender las denuncias que ellos tienen correspondientes, pero de todos modos esto no justifica el hecho que se vivió el día de hoy. Yo creo que al momento de salir yo ya tendré más declaraciones y espero que tengamos un relato verídico de lo que pasó y seguimos evitando esa especulación que se ha vivido por los medios sociales o al menos en alguna manera. Director, el problema que se tiene en la Granja Cantela es la sobrepoblación porque se tiene reos de San Marcos y reos de Quetzaltenango. Efectivamente, esta sobrepoblación ha venido por años. Nosotros hemos intentado hacer algunos traslados para tratar de suavizar un poco el hacinamiento, sin embargo se nos ha complicado porque podemos sacar 100 personas pero nos entran 200, entonces eso ustedes ya saben que es el problema de muchos años atrás. Director, con su entrada a este centro donde sabemos que nosotros pues tenemos el acceso hasta aquí, ¿podemos esperar declaraciones a su salida, señor director? Por supuesto que sí, ustedes saben que definitivamente lo que me gusta es esclarecer los hechos para evitar toda esta situación. El apoyo del ejército, el apoyo del ejército, director. Director, también bastante rápido, ellos únicamente pueden tomar medidas en el área perimetral, en un tercer anillo, en un segundo anillo Policía Nacional Civil y la Guardia Penanciera que estará en el primer anillo. ¿Los bloqueadores no funcionan en la Granja Cantela? ¿Qué es lo que se va a hacer? Específicamente eso es lo que hemos estado viendo, que nosotros hemos querido comunicarnos aquí al centro para tener información, pero efectivamente la última calibración que se ha hecho que se ha estado trabajando acá, ha estado funcionando y esto es lo que nos ha provocado problemas de comunicación. Sin embargo, aquí hay mucho trabajo por hacer. El Cantel, Quetzaltenango, ha sido un tema muy complejo por temas de asignamiento, por temas de tipos de delitos que estamos trabajando aquí en este centro privado. ¿Cuántos ríos hay en la Granja Cantel se tiene contigo de los dos departamentos? Ahorita aproximadamente teníamos 250 de Policía Nacional Civil, que está aprobada como cárcel pública, y arriba de 2.000 personas en el tema de nuestra área, que es el Instituto Cívico de México. El ingreso de lícitos a este lugar sigue. ¿Qué es lo que se va a hacer con los agentes del sistema penitenciario porque no están cumpliendo? Bueno, definitivamente nosotros venimos a deducir responsabilidades. Ya un equipo de avanzada estuvo acá, de operaciones, análisis e inspectoría. Y esperamos, pues, definitivamente al terminar la investigación, si es necesario, pues, tener ya toda esa repercusión penal en contra de aquellas personas que hayan tenido que ver con el ingreso de lícitos. ¿Hay una hipótesis preliminar, director? Pues, no me gustaría esclarecerla ahorita porque volvemos a caer en la especulación que se ha estado viviendo en los medios sociales desde el momento que inició el motín. ¿También se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional Civil de toda la región? ¿Ha venido policía de toda la región? ¿Por qué? Exactamente. Director, antes de que entre, por favor, el audio que hemos escuchado ahorita, ¿qué opinión le merece? El audio que hemos escuchado de este reactivo, eso que lo hemos tirado en vivo y en directo, ¿qué opinión le merece? ¿Dónde ellos dan una versión de estos hechos? Bueno, específicamente esta persona, privada libertad, que está hablando ahí, primero tenemos que contratar que está aquí adentro. Y sobre todo, él le está exigiendo de alguna forma que hablar con nosotros. Entonces, vamos a tomar este hecho para saber si es soltero. Para primer impacto, señor director, ¿qué opinión tiene de todo lo que está sucediendo? Es prácticamente lamentable, repudiable. No hay ninguna causa que justifique este tipo de acción. Entonces, ahí se recuerda que siempre se ha mencionado que toda acción tiene una reacción. Entonces, por el momento, esta visita para este centro la recuperación de libertad queda totalmente suspendida, tanto de la persona como la encomienda, hasta no tener realmente la veracidad de los hechos y el control total. Entonces, lo hacemos de una vez público, porque no va a haber visitas para este centro hasta un nuevo aviso por parte del Secretaría del Sistema de Educación. ¿Y qué se sabe que ocurrió, señor director? Pues sabemos de que fue un momento, un levantamiento que hubo en autos hostiles y pues donde lamentablemente, a mi vez tengo información de que siete personas me perdieron la vida. Gracias, director. Gracias, señor director. Esperamos de que nos atiendan los clientes. Gracias, señor director.